Hola amigos y niñas, bienvenidos a nuestro canal Evolucion, nos presentaremos, mi nombre es Lisette Antonieta Ayala Quintanilla, tengo 21 años de edad. Hola, Tom Romero, tengo 40 años y voy a formar parte de este canal. Mi nombre es Ana Vanessa de Buscayala, tengo 15 años de edad, no tenemos nada de experiencia, pero daremos lo mejor de nosotros, nos esforzaremos para darles un contenido de calidad. Solo suscríbanse y tengan una parte de nuestros corazones y activen la campanita, Dios los bendiga muchísimo, nos vemos pronto. Los acabo de retar a que comamos un limón y hasta que se lo termine de último lo vamos a mojar, a la cuenta de 1, 2, 3. Ay, se rió de mí. Ey, ya pues, me toquen las manos. Perdí, perdí. Ya, ahorita vamos a cumplir el castigo del reto que nos habíamos propuesto. Ya. A la 10, sí, mira, a la 10. Después le va a mojar a Wanda. A ella, mojale todo su cara, después me moja a mí. Ya está. Állate mi suco. Llega, Lley ya. Pero no tenés que dejar tiene tapada, Gustavo. Sí. Ay. Llega tapada. ¡Amenú! 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 ¡No me derrota! ¡Ah! ¡Qué delicia! No ustedes me hubieran dicho que hubiera traído abon, hombre No, ya no ¡Pare! Ya no haces la oreja antes ....yá ...yá ...yá